Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval de cielo La, 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 la El alma, la batucada, te hará bailar dentro de las velas, para mañana, porque esta noche es carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval de cielo. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval de cielo. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Carnaval, carnaval, carnaval de cielo. Carnaval, carnaval de cielo. Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval de cielo. Gracias. 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 Gracias.